San Gerardo de Rivas y por lo menos cuatro comunidades más serán beneficiadas con el centro de salud que se está construyendo contiguo al Salón Comunal de la Zona. Un esfuerzo de varios años y que está a punto de concretarse. Y hemos tenido pues la suerte de que este año estamos próximos a inaugurar un EVAIS, un proyecto de Limas que logramos ejecutar por medio de Limas y está ya en su fase final prácticamente ya listo para que todos los habitantes de no solo la comunidad de San Gerardo sino de todo el sector puedan disfrutar de un centro de salud con mayores condiciones. La obra está en la recta final. La estructura tendrá condiciones de primera para dar una atención adecuada a las personas de esta zona de Pérez Celedón. Se llama un centro de salud pero en realidad tiene las condiciones de un EVAIS. Ese es un edificio muy completo con la última en tecnología y gracias a Dios pues a Limas que nos otorgó ese proyecto va a venir a beneficiar muchísimo del sector. Como te digo no es solo San Gerardo sino que estamos hablando de cinco comunidades que se van a ver beneficiadas las comunidades del sector Chiripó con un centro de salud con óptimas condiciones para su atención. Uno de los aspectos que tiene satisfechos a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo es la cantidad de personas que serán beneficiadas con el proyecto. Correcto, sí. En realidad nosotros tratamos que siempre que podamos ejecutar un proyecto pues abarque más hacia las comunidades vecinas también, verdad, y que pueda crecer pues el sector de una forma más conjunta. Este está diseñado para cinco comunidades, atender los pacientes de cinco comunidades en este momento porque realmente lo que teníamos era muy pequeño, no sé si ustedes recuerdan, es una casita que ya no reunía las condiciones y gracias pues al esfuerzo aquí de la parte comunal y que se nos diera acogida a ese proyecto pues vamos a disfrutar de un centro de salud de última generación, verdad. Además, en esta comunidad están trabajando en una mejora en el camino que comienza metros después de la Plaza de Deportes. Ok, bueno, ahorita estamos con un proyecto interesante que es un cementado que se va a ejecutar aquí en la parte después de la iglesia, precisamente en una de las partes que cubre la carrera de Chiripó. Esto con miras a mejorar ese camino y pues también ir dándole un progreso a la comunidad y aparte de eso estamos trabajando en lo que es la consolidación del pago del lote que compramos hace varios años y que con la carrera de Chiripó pues venimos haciendo los pagos respectivos. Una comunidad que trabaja y se esmera por el crecimiento.